Virgo, bienvenidos a este tu programa con las cartas españolas, las cartas que estaré leyendo para ti, para este mes de agosto, un mes donde si hay oscuridad, tú puedes encender la luz en esa oscuridad, muchas cosas que vas a poder solucionar, todas esas cosas que te preocupan, ya que eres una persona que estás buscando ser organizado, estás buscando tener organización, estás buscando tener soluciones en tu vida, pienso que en este mes se empiezan a reunir las fuerzas y las energías necesarias para tú llevar a cabo el éxito en tu vida. Vamos a ver que salen estas cartas para ti, Virgo. Ve a una persona espiándote, queriendo saber de ti, queriendo conocerte, no necesariamente para hacerte daño, pero esta persona tratando de saber información de tus actividades, de tus intereses, hasta de querer saber cuáles son tus preferencias en los alimentos, en tus horarios, se ve que estás muy atenta a esta persona de saber de ti. También veo que una persona muy allegada a ti ha dicho alguna mentira a un ser querido y dice las cartas que ese ser querido te da la queja de que esa persona le ha mentido, de que esa persona no ha sido honesta y que te pedirá una orientación, aunque en las cartas dice que tú tratarás de mantenerte al margen del problema. Te veo recuperación económica. Si has tenido muchos gastos o alguna situación que requiere gastos en exceso, gastos que no acostumbras hacer, se puede presentar el que tú puedas realizarlo, el que se establezca la función económica. Como estuve diciendo al principio de este video, estamos entrando en un nuevo ciclo de la suerte. Tú puedes tener mucha suerte si tú te lo propones, porque yo veo que tú estás en el punto de recargar tus energías. Muchos ángeles que están contigo que te quieren mostrar lo que realmente te conviene. En el plano laboral para aquellas personas que están activas trabajando, veo una nueva oportunidad ya que se irá una persona y eso te puede beneficiar de alguna forma. En el plano de negocio puede suceder que llegue a cambiar de un contacto o de algún producto, de algún sistema que también te va a beneficiar. Y también veo una persona que está ofendida ya que tú le has demostrado que no le tienes confianza. Dice aquí en las cartas que esta persona primero ha estado enojada y después ha estado sentida porque quería ganar tu confianza. También se puede visualizar a una persona queriendo involucrarte en un proyecto, queriendo involucrarte en alguna función de negocio. Esta persona se ha involucrado en un negocio, en una compañía y va a querer introducirte a ti la función de esta compañía o de este negocio. Aparentemente, sale puertas abiertas, así que puede ser un negocio que verdaderamente tenga funcionamiento. Aunque dice las cartas que tú tienes tantas cosas que realizar en este momento que no le pondrás mucha importancia por ahora. Pero esa persona va a insistir en que tú conozca de ese proyecto. También se puede visualizar en las cartas de una persona aparentemente con edad avanzada. Esta persona tendrá problemas, problemas legales o problemas donde no puede pagar su renta y se verá en una situación muy difícil en el aspecto de vivienda. También veo el número 86 de oro, que es una carta de mucha suerte, de grandes aprobaciones. Aquellos estudiantes que estarán agarrando algún examen, alguna persona que va a agarrar alguna evaluación. Yo veo el número 86 de oro, que es un número muy bueno y de mucho respaldo para que salgas con éxito. Posiblemente estás entrando en las mejores temporadas del año para tú poder realizar, tener realizaciones de alguna forma en cuanto al progreso. Por otro lado, se ve una persona bronceada o trigueña de color en la piel, con propuestas personales, especialmente aquellas personas que tuvieron alguna situación en el amor, el cual no tuvo arreglo o se quedó inconcluso. Aunque estoy mirando que algunos de ustedes, no todos, tomarán la decisión de dejarse de una persona o de alejar a esa persona de sus vidas. Y por otro lado, yo veo otras personas que están tratando de evitar discutir. Esas personas que sienten que la pareja o la persona de interés quiere discutir es porque están sintiendo una energía que no es normal. Cuando sientan eso, pongan un vaso de agua, pongan un incienso. Tienen que elaborar sus aspectos espirituales para alejar lo negativo y atraer lo positivo. También veo que ha quedado en dudas en referente a una persona, que esta persona se hace pasar por amistad o que realmente quiere una amistad. Y yo veo que tú estás dudando de esa persona. También veo cambios que vas a hacer, ya que dentro de tus amistades ha habido una persona que solamente te busca cuando te necesita. Y dice las cartas que tú vas a cambiar el acceso que tiene esa persona en cuanto a tu confianza, en cuanto a tu tiempo. Vamos a recoger las cartas y le tengo una sorpresa. La sorpresa que le tengo es una tirada con las cartas del tarot. Vamos a ver, Virgo, lo que sale para ti. Y la primera carta que te sale, la carta de la espada. Una carta de mucha fuerza, una carta de mucho desenvolvimiento. Empiezas a luchar por lo que quieres y empiezas a vencer, ya que has sentido algunos obstáculos en tu camino para lograr ese crecimiento. Y algunos de ustedes consideran que esos obstáculos son personas tóxicas, personas con malas energías. A la misma vez, veo esa luz en cuanto a una función de bondad que harás, aceptando el ser padrino o madrina de alguna persona joven. Habrá desenvolvimiento, ya que estoy observando números, donde te eligen a ti para tener alguna representación con esa persona joven. Dice las cartas que últimamente tú te has sentido en que no vas a permitir que nadie más te traicione. Parece que tú has sentido que muchas personas se han querido aprovechar de ti y empiezas a tomar decisiones bastante firmes. También te veo confundido en referente a una persona que expresó algún sentimiento de querer compartir contigo, pero no ha logrado cumplir sus palabras. Así que esta persona en algún momento dijo, yo voy a hacer esto o yo te voy a buscar o vamos a hablar. Y esa persona no ha continuado de hacer lo que dijo que va a hacer. A la misma vez, se ven números donde habrán sorpresas y se encontrarán por cuestión de destino, el destino fuerza en que esa conversación o esa interacción se dé entre ustedes. Puede ser en un ámbito familiar o sentimental. Veo a una persona mayor que es familia o se relaciona con esa persona que te quiere y veo esa persona preguntando por ti que dónde tú estás, que cuándo te va a ver, que cuándo va a saber de ti. También veo a esa persona extrañando tu presencia y queriendo invitarte a su hogar. Aunque dice a las cartas que esto no va a ser por ahora, va a ser más adelante. Lo que sí dice es que tú sentiste que no eras bienvenido en su casa en alguna ocasión del pasado y te dará asombro que esa persona querrá realizar alguna clase de amistad contigo después de un momento en el cual no te sentiste bien. También se ven números donde dice que hubieron gastos, que has dado mucho de ti, has comprado regalos para otros, has tenido gastos para otros. Dice la carta que hay veces que tú sientes que no piensan en ti en recíproco, aunque tú lo que das no es esperar a cambio. Mas sin embargo, se ven números en las cartas de fechas importantes donde ha sentido que no están poniendo la total atención como deberían, ya sea que se refiera a un aspecto sentimental o algún aspecto de personas allegadas como las amistades o familiares. Algunos de ustedes comprarán vehículos y dice las cartas que si no es una compra de vehículo, puede ser un terreno, puede ser una casa. Van a esperar un promedio de siete días, semanas o meses para tener la bendición de suerte y a la misma vez dice las cartas que hay una persona que le ha ofrecido algún servicio en particular o relacionado a éste y dice las cartas que algo de esa persona no te va a gustar y que pondrás alguna clase de presión en esa persona. También veo que durante las noches puede haber momentos como las cuatro de la mañana, las tres de la mañana o alguna interrupción durante las horas de dormida, ya que dice que hay mucha fuerza espiritual a tu alrededor. Acuérdate que tú tienes muchos dones y durante la noche se empieza a fluir diferentes energías. Entonces, no necesariamente es por mal. Hay veces que te levantas porque te recargaste mucho de energía. Esas son las mejores horas para rezar, son las mejores horas para pedir algo. Si te ves en una situación que te sientes solo y que tú quieres pedir algo, aprovecha esas horas, prende una vela, concéntrate, vuélvete a dormir y vas a ver cómo se va a ir mejorando tu aspecto de la suerte. Siempre recomiendo que pongan aunque sea una olla de cocinar y la vela adentro para evitar cualquier situación inesperada o cualquier situación de riesgo. También puedo observar a una persona que ha demostrado el no querer estar cerca de ti por alguna razón y te has hecho muchas preguntas. Has querido entender por qué esa persona ha cambiado contigo, por qué se alejó, por qué cambió su manera de ser y a la vez te veo que estás tratando de estar positivo. Estás tratando de mantener alegría. Dicen las cartas que estás muy positivo últimamente aunque llevas dentro de ti alguna herida, alguna experiencia que sucedió con una persona o en tu vida. Veo que estarás celebrando un triunfo. Especialmente aquellas personas que han sentido, que han sido obstaculizados por mucho tiempo, estarán celebrando una nueva información, una nueva noticia que llegará a ti con grandes beneficios. Te digo que has estado muy preocupado últimamente en el plano del hogar. Veo que cuando hablamos del hogar, tú quisieras mantener alegría en ese hogar, especialmente las personas que viven con sus familias. Aquí estoy viendo el 5 de basto, que es una carta donde se empiezan a relacionar, se empiezan a organizar y tú vas a tener grande participación en estos. También se puede visualizar un gran talento en uno de tus familiares, especialmente los padres. Notarán que uno de sus hijos tiene un regalo, tiene un talento y que aparentemente va a alumbrar y va a empezar a estructurar esperanza en el progreso a nivel familiar, a nivel de esa persona. Tanto como puede ser un hijo, también lo puede ser un hermano o un sobrino. Y veo que esa persona estará muy cerca de ti. También aquellas personas que estuvieron peleadas con sus parejas o con alguna persona de interés, les sale reconciliación, aunque dice las cartas que muchos lo han querido ver a ustedes con problemas. Por otro lado, también se ven las cartas un castigo para una mujer que ha cometido grandes errores y que tuvo malos pensamientos hacia ti o hacia un ser querido. También se visualiza una persona pidiendo una oportunidad, que le des una oportunidad ya que tiene algo bueno que ofrecer. Esto puede ser a nivel del amor o a nivel de amistad. Y por otro lado, dice las cartas que estarás muy atento, ya que una persona expresará malos pensamientos o mensajes relacionadas a ti o a un ser querido. Pero dice las cartas que tú crees mucho en la justicia divina y dice las cartas que tú mentalmente y espiritualmente te proteges. Algunos de ustedes tendrán matrimonios y otros tendrán noticias de personas que se llegan a casar. Mi nombre es Alejandro Mayor y te invito a que seas parte de este canal suscribiéndote. Suscríbete ahora para que no te pierda el próximo video que estaré haciendo para ti. Que Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos. Muchas gracias Virgo. Gracias por ver el video.